Y Aguascalientes no se queda atrás, realmente Aguascalientes tiene las universidades suficientes con la educación de calidad, que es lo que estamos haciendo ahorita, evaluaciones porque estamos compitiendo con todo el mundo. Aguascalientes está a la altura de la nueva tecnología a nivel mundial, entonces estamos compitiendo con todo el mundo y por eso ellos deciden volver a invertir en Aguascalientes porque nosotros le estamos garantizando que en Aguascalientes tenemos los recursos humanos suficientes para que podamos tener esta industria de calidad que ellos están pidiendo aquí en Aguascalientes y pues nosotros tenemos que estar a la altura de lo que las inversiones están llegando y por eso también en el sector educativo junto con economía estamos coordinados en mesas de coordinación donde estamos checando qué es lo que está llegando de inversión y cómo tenemos que ir migrando a esa educación para que pues tengamos a técnicos, ingenieros, personas que van a estar en las líneas de producción para que sean los productos de calidad como siempre se ha distinguido Aguascalientes, que hacemos las cosas con calidad, que somos un estado productivo, que somos un estado que a la gente le gusta trabajar y muchas universidades están haciendo ya estos convenios con las industrias porque también estamos haciendo la educación dual nuestros jóvenes desde que empiezan su carrera de lo que nos están solicitando las empresas nosotros estamos ya haciendo esta firma de convenios para que nuestros jóvenes desde el tercer semestre comiencen a trabajar y que empiecen a tomar esa técnica, esa práctica importante para que cuando egresen pues ya tengan el conocimiento suficiente y que pues logren también obtener puestos más importantes y que bueno nosotros tendremos estrategias importantes también en economía, en el espacio que tenemos ahí de la bolsa de trabajo para que podamos seguir ayudando a muchas personas a que ingresen y que bueno nosotros estamos haciendo esto